Ya tenemos el pastel, ya trajimos los regalos Ya saliste a la piñata, ya llegó tu cumpleaños Nos gozamos este día, es la mejor ocasión Para celebrar tu día y cantar esta canción Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Dios te dé la salud y te llene de bendición Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Ya tenemos el pastel, ya trajimos los regalos Ya saliste a la piñata, ya llegó tu cumpleaños Nos gozamos este día, es la mejor ocasión Para celebrar tu día y cantar esta canción Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Dios te dé la salud y te llene de bendición Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Dios te dé la salud y te llene de bendición Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Cumpleaños feliz, que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Dios te dé la salud y te llene de bendición Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Mientras los que te amamos hoy cantamos tu canción Gracias por ver el video